¡Hola! Soy Karla y esto es Top 6, cosas espantosas de la peste negra que azotó a Europa en la Edad Media. El clásico traje de médico de la peste negra sirve para ilustrar una de las etapas más oscuras de la humanidad. Es como para protagonizar una historia de terror. En el primer brote de la peste negra o peste bubónica, que también fue el más violento, llegó a Europa y África en el año 1346 a través de la ruta de la seda que iniciaba en Oriente. Por lo general, el traje de médico con máscara de pico se suele relacionar con esta enfermedad, pero lo cierto es que no se tiene constancia de que fuera utilizado en ninguna parte del mundo. Hasta tres siglos después de la primera oleada de la llamada muerte negra. La primera mención que se tiene de este peculiar traje aparece en un documento en el que se especifica que, durante la peste de 1619 en París, algunos médicos utilizaron un traje hecho de cuero marroquín para protegerse. El conjunto lo formaban botas altas, pantalones, abrigo largo, gorro, guantes y la máscara de pico. El rasgo más aterrador del traje es, sin duda alguna, esa máscara con forma de pico que parece pertenecer a algún tipo de culto que adora a los cuervos. Existen teorías que afirman que con el pico se buscaba parecerse a los pájaros, animales que por entonces se creían que podían ser los responsables de propagar la enfermedad y que así los médicos estaban protegidos. Lo cierto es que, en ese pico de alrededor de 15 centímetros de largo, se guardaban especias y hierbas aromáticas que protegían a los doctores de inhalar la miasma pestilente que les llegaba de los enfermos a través del aire. En el año 1656, una nueva plaga se extendió por Italia y causó estragos en ciudades como Roma y Nápoles. En esta ocasión, el traje sí fue utilizado tal y como lo prueban ilustraciones de ese mismo año, con las que se buscaba explicar cómo el traje protegía a los doctores y que se ha convertido en una de las representaciones más conocidas de los médicos de la época de la peste negra. Desde el primer brote de esta terrible enfermedad, fueron muchos los médicos y estudiosos de todo el mundo que investigaron y documentaron todo lo que sabían sobre la peste negra. Entre los tratamientos más comunes se encontraban el consumo de sustancias que hacían vomitar y orinar a quienes las tomaban, también realizaban sangrías, además trataban de purificar el aire con sustancias de olores fuertes o quemando maderas, incienso y pólvora. Posteriormente, la máscara con pico se convirtió en un complemento muy popular en celebraciones. Como los carnavales de Venecia, es por eso que algunos historiadores discuten si fueron los médicos los que popularizaron estos trajes o si su aparición en teatros y fiestas inspiró a los médicos para aplicarlos a su labor. Y bien, ¿qué sientes al ver esas máscaras con pico? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla y te espero en el siguiente video.